35 minutos pasan de las 10 de la mañana y le damos la bienvenida a Ana María Jankovic. Ella es mamá de Reina Rubí Traico, esta adolescente de Neuquén que tiene 16 años y desapareció el 18 de enero. Su familia asegura que la secuestraron. Bueno, Ana María, muchas gracias por atendernos el llamado. Bueno, en primer lugar no es justo de dónde somos. Nosotros vivimos en Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro. Bien, gracias por la corrección. Bueno, y nosotros viajamos a Roca. Mi hija no desapareció de mi casa, mi hija desapareció de Roca. Y bueno, fuimos por un negocio. No habíamos llevado ropa, nada, solamente para ir y venir. Y de ahí, bueno, volví sin mi hija. El negocio se concretó y mi hija no volvió. Claro. Y a la justicia, está en la fiscalía, está en la comisaría 21. Estoy por todos los medios. Pero, no sé, ya no sé qué hacer. Como hace la serie Búsqueda Implacable, me da ganas de hacer eso también. Claro. Porque quiero que aparezca mi hija. Ana María, y bueno, ¿ha recibido alguna información, algún dato, algún indicio? Te están dando cualquier cosa. ¿Viste cómo son cuando pasa algo? Claro. Te dicen una cosa, te dicen la otra. Qué sé yo, hablas allá. Pero mi hija no aparece. Ya estamos cansados de tanto que me están criticando, de tanto que me están diciendo cosas. Ellos no saben el dolor que tiene uno, los padres. Quieren lo mejor para sus hijos. Cuando usted nos dice que la están criticando, ¿por qué? ¿Criticando por qué? ¿No queda claro eso? Criticando en el sentido de lo que yo estoy haciendo por mi hija. Ellos piensan porque nosotros somos gitanos, que somos ignorantes. Y no es así. Hoy cambió mucho. Estamos en el 2021. Los chicos usan los celulares, nos dan vuelta. Un nenito de un año ve un celular. Porque somos gitanos, piensan que somos ignorantes. Y no es así. Bien. Ana María, buenos días. ¿Cómo se desaparece tu hija? ¿Ustedes van a hacer ese trabajo, ese negocio? ¿Y ella iba con vos en el vehículo? ¿O se fue a charlar con alguien y no volvió más? ¿Cómo fue? Para que la audiencia lo entienda. No, 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 no. Nosotros tenemos, le voy a decir, una maldita costumbre. Sí. Porque nosotros dejamos, siempre queremos estar, digamos, las puertas abiertas, las ventanas. No podemos estar encerrados. Bueno, nosotros, yo viajé con mis dos hijos y mi hija y mi marido, viajamos por un negocio. Hicimos el negocio, todos volvimos a Roca y de ahí nos quedamos en la casa de mi primo. Y de ahí va mi hija porque el baño está afuera, va mi hija. Y nosotros escuchamos un ruido y salimos afuera, no le tenemos miedo a nada. Salimos. No pensamos en algo. Salimos, ver, que esto, el otro. Y de ahí mi hija fue al baño y de ahí desapareció. Claro. ¿Y usted sospecha de algo, de alguien, digo, a nivel personal, sí? ¿Tiene alguna sospecha de lo que puede haber sucedido? La única sospecha que tengo es que hay cosas que tenés miles en la cabeza y te dicen tantas cosas. Me dan información, no sé si es verdadera, si es falsa. Me dan información que puede estar en Mendoza, que puede estar en Neuquén, que puede estar allá. Ya la cabeza ya la tengo que explota. Porque querés informar, llamar allá, a ver, por tus propios medios, saber, averiguar. Y no encontrás pista, no encontrás nada. Bien, Ana María, vos recién decías que tu hija tiene celular. ¿Qué pasa con el celular? ¿Lo tiene activado o lo apagado? No, mi hija no tiene celular. Ah, se entendió mal entonces. No tiene celular ella, porque yo lo que estoy diciendo con los chiquitos de ahora, están moviendo, están mirando un nenito de un año y están mirando un celular. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por las cosas que a nosotros nos dicen. Hoy nadie es loco. Nadie, todo tiene la mente clara hoy en día. No, totalmente, obvio. Y por qué ella hace ese video, vos decís como que ella estaba, como que no es ella en sí, o sea, el video que supuestamente es tu hija. Pero, bueno, unas declaraciones en los medios de allá de Neuquén, decís que no es ella. ¿Por qué? Porque no es la reina que yo conozco. Mi hija es alegre, se reía con todo. Uno conoce a sus hijos, como son. Claro, sí. Está presionada, está muy presionada, mi hija, muy presionada. ¿Usted piensa que la han obligado, digamos, a hacer ese...? La están obligando, porque dicen que ella no, ella dice por su medio que ella se fue por voluntad propia, por esto, por otra cosa. En primer lugar, ¿por qué no se llegó a su DNI? Sí. ¿Por qué no fue a una comisaría? Claro, porque ella todavía es menor. A repitarse. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no va a la justicia? Ella tiene 16 años, recién cumplido. En primer lugar, yo pienso que si me voy, yo soy adolescente, yo lo primero que manoteo es mi documentación. Claro. Hay muchas cosas que no caben y la gente no entiende. Hay una sospecha, o al menos es lo que se ha podido leer en los medios de comunicación, que se hace directamente a una familia de la provincia de Mendoza, que se le sospecha. Llamaron de Mendoza, llamaron. Fue una llamada privada, anónima, porque cuando es privada no se puede saber. Saber el número. Claro. Bueno, llamaron que supuestamente las personas esas eran de Mendoza. Así me dijeron, que eso lo tiene la fiscalía también. Claro. Y además, bueno, de este video en el que usted nos dice que se la ve completamente forzada a realizar este video, también hay material, porque usted dice de un auto blanco que se la llevarían en ese auto blanco y que hay filmaciones inclusive de ese momento. No, no, no. Yo a auto blanco no dije en ningún momento que se la llevaron. A mi hija se la secuestraron. Hay cámaras y hay muchas cosas que uno no puede decir, porque eso lo tiene toda la justicia. Claro. Y está entre medio la fiscalía. Yo no puedo interrumpir lo que tienen ellos que hacer. Claro. Entonces usted lo que más, bueno, lo que más se pide, obviamente, es que cualquier información, claro, que cualquier información, ¿cómo pueden hacer para que le llegue a usted la información en caso de que alguien tenga? A este número, por favor, el que lo vea, ella está difundida en todos los medios. Hicimos una marcha, el pueblo, yo donde estoy viviendo, en Ingeniero Jacobati, yo llegué acá, mi hija tenía tres años cuando llegué acá. Estoy viviendo hace 13 años. El intendente, los concejales, los diputados, nos conocen todos, hicieron las marchas con nosotros, nos están dando una mano, no se da una idea. No creo que algún gitano alguna vez hacen y tiene tanto apoyo de un pueblo jacodesinio, porque la vieron a mi hija crecer, a mis hijos, y saben cómo es mi hija. Es algo increíble que se admiraron todos, tanto nuestra comunidad como los civiles. El apoyo que nos está dando este pueblo, porque yo sé que mi hija va a volver. Sea como sea, mi hija va a volver. Ana María, ¿y después de que sucedió esto, ningún amiguito, ningún pariente les contó que ella se sentía perseguida, molestada, amenazada, nada? No, era una persona, pero, ¿cómo te puedo decir? Era un ángel, ella solamente todo el día reía, salía con sus hermanos, salía conmigo, salía con su papá. No puede decir nada de mi hija. Bueno, Ana María, la verdad que es una situación sumamente, sumamente complicada, y además se le suma algo que, si bien por ahí uno cree que este tipo de cosas ya se terminaron y que no suceden, el hecho de que ustedes pertenezcan a la comunidad gitana hace que la gente mire con otros ojos esto, y que se confundan muchas cosas, y que por ahí... Están confundiendo muchas cosas. Claro. Bueno, como le decía, hace que por ahí miren con otros ojos y que por ahí no se pueda poder ayudar de una manera precisa o que se sospeche, inclusive que se sospeche mal de ciertas personas, entonces es importante que los medios, en este caso nosotros, podamos darle la palabra a usted y que cuente lo que ha sucedido, las cosas que han ido, la información que le han ido dando, y bueno, que ojalá aparezca con vida, y bueno, y que la policía pueda seguir investigando, ¿no? Sí, 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 ayer me llamó Crónica, Crónica también de Buenos Aires, muchos canales, mucha difusión, está todo entre medio, según lo que dijeron ese anónimo que a mí, que le llegó a mi marido, que estaba en Mendoza, supuestamente que estaba en Mendoza, que era un apellido Esteban, la verdad, que ya llamé allá, me dijeron que no, llamé a otra parte, es algo que ya no sabé cómo creer, qué hacer. Bueno, usted entonces, y espero que no lo tome mal para nada, pero usted descarta la posibilidad que este video que circuló sea real, lo que ella dice. No real, fue como un simulacro, para mí fue como un simulacro que hicieron, porque si tienen, si esa persona que la está firmando, y ella no tenía celular, no tiene nada, no llevó ni una campera puesta, ¿por qué no la lleva a una comisaría? ¿por qué no la presenta? Claro. Entonces, esto nos podría estar indicando que podría, o ver, usted sospecha que podría tratarse justamente de trata de personas, que ella es víctima de la trata de personas. No, 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 mi hija fue secuestrada. Yo quiero que entiendan todos los medios. Sí. Todo. Mi hija fue secuestrada, no fue por voluntad propia. Mi hija llevaba cadenas de oro, llevaba anillos, llevaba de todo. Claro. Yo se lo, y yo, entonces, a mente, esa persona que hicieron eso, y que hicieron ese video que me interrumpieron también en la fiscalía muchas cosas, digamos, yo eso se lo mandé inmediatamente a la fiscalía. El video ese. Bien. Bueno, le agradecemos mucho por la comunicación y por tomarse este tiempo en medio de una situación que es tan complicada para su familia, y bueno, y que aparezca, que aparezca con vida, y que todo pueda volver a la normalidad. Exactamente. Están diciendo de todas clases de barbaridades, que hasta está interrumpiendo a las personas que la están buscando. Claro. Y eso, eso hace muy mal. Muy mal hace la gente lo que está diciendo. En un medio de Neuquén lo mismo. En un medio de Neuquén estuvo hablando cosas que yo lo llamé y me pidió perdón y disculpa. Y le dije, usted, yo soy la madre, tiene que pedirme autorización a mí para poderle dar algo de mi hija. Porque usted no sabe lo que yo estoy pasando en ese momento. Claro. Y sus hermanitos. Mi marido es hipertenso, tiene un bloqueo en el corazón, tiene diabetes, todo el día llora, no come. Porque nosotros estamos lo mismo, estamos buscando por todas partes, informaciones por todos los lugares. Yo le agradezco al pueblo jacobesino de corazón, de corazón por la ayuda que me está dando. Y a ustedes también, a los medios, yo quiero que difunda a mi hija, tiene que aparecer. Yo no puedo soportarlo más, no puedo soportarlo más. Porque las autoridades tienen que moverse, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. La última pregunta de mi parte, y ya no le robo más tiempo. Claro, yo estoy leyendo justamente lo que usted afirmaba de este medio de Neuquén y lo que se dijo. Entonces, la pregunta es, ¿ella se encontraba conforme con las costumbres típicas de una familia gitana? ¿Le gustaba el estilo de vida que llevaba? Perfecto. Ella usaba vestidos, vaqueros, pantalones, iba a bicicleta, que están las fotos en los medios. Ella tenía todo lo que quería. Ella era como, ¿cómo se puede decir? Una persona que ella tenía todo. Todo. Reina, el nombre se lo dice. Claro. Y tengo la otra nena que se llama Princesa, la otra hija mía. Hoy en el mundo ya no son los gitanos de antes, los atrasados de antes. Cambió mucho. Ellos van a la escuela, saben hablar inglés, hay abogados. Tengo una sobrina que estudió también gestoría, mandataria. Ya no hay presión, no hay. Lo que le pasó a mi hija, no sé lo que pasó. Claro. Bueno, una situación muy complicada. Ana María, gracias. Gracias por la comunicación. Quiero que lo difundan y que no confundan, que no confundan las cosas porque no saben, no saben lo que dicen. No sabe la gente y no sabe el dolor de los padres y de los hermanitos como están sufriendo. El pueblo lo sabe, por eso me está apoyando. Y el pueblo la conoce como era. Por eso me está apoyando. Totalmente. Bueno, hasta luego Ana María. Muchas gracias. De nada. Bueno, Ana María Jankovic, ella es la mamá de Reina Rubí Traico, que como nos cuenta ella, fue secuestrada ya el día 18 de enero.